Juliana Bustamante Juliana Bustamante investigó junto a Amnistía Internacional y Temblores si hubo un patrón de comportamiento en abusos de la policía durante el paro nacional en Colombia en 2021 cree que corresponde una investigación penal. El uso inapropiado y deliberadamente inapropiado de armas, claro que es una violación de derechos humanos que produce unos daños que incluso son de tipo penal y por eso es que la fiscalía tiene que investigar este tipo de hechos con una mirada de derechos humanos pero también desde el derecho penal. Durante las movilizaciones sociales de 2021 más de 103 casos de heridas oculares fueron reportadas como resultados de enfrentamientos entre los manifestantes y el escuadrón antidisturbio ESMAD para los investigadores es evidente que las heridas fueron consecuencia de acciones premeditadas. Se trata de plantear que fueron, que es un accidente, que es que ocurre en el calor del desorden pero los varios de los casos que nosotros documentamos evidencian que hubo una intención, o sea que hay una puntada directa a la cara de los manifestantes y que se busca no matarla, pero sí sacarla de la protesta, lesionarle, producir un daño, que además se convierte en una forma de advertirle al resto de la ciudadanía lo que puede pasar si salen a manifestarse. Sara Valentina Cárdenas, de 18 años, perdió su ojo izquierdo. Ya sé, ya pues ya sé que no voy a poder volver a ver, tengo mucho miedo de que me quiten el ojo, porque algo de uno sí, listo, ya acepto que no puedo ver, pero eso no me detiene para poder seguir luchando por mis sueños. También amenazaron a mi hermana de muerte, mi hermana solo tiene 12 años, amenazaron a mi mamá con meterle moscas en la boca, me amenazaron a mí de que me iban a violar y que me iban a sacar el otro ojo. El de Sara Valentina es uno de los ocho casos de traumas oculares durante el paro de 2021 que documenta el informe Tiros a la Vista de la ONG Temblores, Amnistía y la Universidad de los Andes. Entonces eso es particularmente grave porque hay una violencia adicional contra las mujeres, contra niñas y contra mujeres muy jóvenes, que de hecho algunas de ellas han tenido que salir del país por temas de amenazas y situaciones de seguridad muy graves. Esta semana, dos de los miembros de la ONG Temblores denunciaron supuestas órdenes de seguimiento y abandonaron Colombia. La investigación Tiros a la Vista se basó en testimonios, videos y fotografías sobre el uso desproporcionado de armas de baja letalidad y potencialmente letales por parte del ESMAD, conductas contrarias al derecho internacional.